Música 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 ¿Dónde nos estás llevando ahora? A la fiesta La sagra de la castaña Y del chocolate La sagra de la castaña y del chocolate Estamos yendo ahora En estas fiestas normalmente cierran calles Para hacer plazas, no calles Plaza, verdad Plaza Pueden pasar las máquinas Aquí están vendiendo El prosciutto Y no puede faltar La porqueta Eco la porqueta Música 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 Chocolate sin azúcar Chocolate puro Y es que es para los niños Música Música Este día Comimos chocolate Y fuimos en la mañana Porque en la tarde seguro No podíamos visitar tranquilamente Porque normalmente la gente va Después del almuerzo y está todo, todo lleno Música Música Es la pieza de chocolate y la castaña Y Aquí están tostando la castaña Música La pinta la santa La niña la pinta la santa maría Música Y aquí están Música 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 ¡Gracias! 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 Ella es Patricia, la esposa de un compañero de trabajo de Alessandra. Yo olvido, Patricia, eh. No, escúchalo, Maite. Tienes que pelarlo. Sebastián, Maite. Bueno, prende uno. Comiendo su castaña, tienes que pelarlo. ¿Qué es Sebastián? Bruxa. Peláselo antes de la Maite. Ahorita estamos en la mañana y no hay casi gente. Está vacío. En la tarde aquí está lleno, lleno, que no se puede ni caminar. Ni siquiera vamos a venir en la mañana. Esto de la castaña es así. Toda espinosa. Después lo tienen que abrir y sale la castaña. Venden harina. Miel. ¿Qué? Todos productos biológicos, son de una granja. ¿Qué? Todos productos biológicos, son de una granja. Hay miel, rollo. ¿Qué estás haciendo? Sí. Sí. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Se pela? Se pela. ¿Se explica, no? Se pela... Porque no... Primero viene... En el árbol está con púas, ¿no? Después le pelas y te viene la castaña así. Ajá. Después tienes que pelarlo así. Y la tostan, ¿no? La tostan. La tostan. Y después te lo comen. No he visto cuando te estabas comiendo. A ver otra vez. Disculpen mi cara y todo eso, como estoy presentada. Lo siento. Es que nos levantamos y teníamos que venir en la mañana porque en la tarde teníamos la fiesta de mi sobrina. Y no tuve tiempo de arreglarme, lo siento. No sé. ¿Cuántas dos? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Nosotras no tenemos más poquitos. Dos cincuenta. 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 ¿Te gusta, Maite? No. Más o menos el precio del mismo. ¿Te gusta, Maite, la castaña? No. La cantidad. Ah, la cantidad. No sé. Puede ser, puede ser. Si estás en Italia tienes que venir a una de estas fiestas. Voy a montar, Sebastián. Y probar la castaña, que es muy rica. En esta fiesta siempre hay la ambulancia por si sucede algo. En esta fiesta se encontraba todo tipo de cosas, tipo carteras, billutería, juguetes para los niños. Después habían tantas cosas hechas a mano. O sea, puedes encontrar todas las cosas artesanales. ¿Dónde se llama Amore ahora? La iglesia de Bergayo. La carretita de los dulces no puede faltar nunca. Los globos con... O elio a elio. Las flores. Continúo aquí. Todo artesanal para ir a buscar. Ong, funguitas, castañas. Maite, hazme ver tu bolsita. Maite. Maite se compró su bolsa para ir a buscar castañas ahora. No, yo habito a Prado. Poy todas las sede vengo aquí a Barrio. Ah sí, ¿eh? Sí, porque de niño estaba aquí. ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién sabe? Tengo que la debo, ¿eh? ¿Tienes? Pues, ¿Iti? Sí. ¿Tienes? ¿Qué es? No, no, no solo i jugadores. ¿Tienes? 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 Porque no se hacen los cestos. Tiremos el horno. Porqueta. espero les haya gustado este vídeo y yo a ustedes no fue el próximo vídeo chao